I'm en vivo, sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera, full, baby. Shaky, 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 sh Deja que el helicóptero se sienta Tempo, tempo, ya no te reas y pendele Tempo Tempo Tempo, tempo, ya no te reas y pendele 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! 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 ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo! ¡Tiempo! ¡Ella lo perrea sin perder el tiempo!